Hola amigos, soy Mauro Inmendo, intérprete oficial de los temas de Saint Seiya para Latinoamérica. Y estas son preguntas rápidas para el Waffle. Sí, ya ven, considero un otaku. Más bien un friki. Un friki. Seiya con armadura de sagitario. Yo creo que... Podría ser, pues, el patriarca al final, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo una banda de reggae que se llama La Comuna, con la cual tengo tocando ya 21 años. Hay un dueto por ahí que hicimos con Jimena Sarindana de una canción mía que se llama Plenitud, que es como un bossa nova reggae. Tengo un proyecto que se llama Santiago Funkin, con el cual no estoy tocando mucho actualmente, que es funk y soul también. Y tengo un proyecto de soul acústico que se llama The Groove Within, con el que hacemos versiones de canciones conocidas de pop. Adaptadas al soul y el R&B. Muy acústico porque ahí toco cajón y canto, ¿no? Con un tecladista maravilloso y un sax también buenísimo. Es una pregunta muy buena, ¿eh? La verdad es que yo respeto mucho el trabajo de la gente que hace trabajo de redes y diga ser youtubers. Sin embargo, bueno, existe una vertiente importante dentro de los youtubers, que son los fan-dovers, ¿no? Y los fan-dovers, bueno, se les llama así porque no son tal vez los cantantes oficiales de una serie. Sin embargo, hay cantantes muy, muy pro, muy, muy buenos, que hacen buenos trabajos. Y no así hay otros que no tanto. Entonces yo creo que todo trabajo que está bien hecho, profesionalmente y con calidad, es loable. Y es de aplaudirse. Y es de admirarse. Ecuador es un lugar maravilloso, de gente cálida y entregada. Un lugar donde me gusta regresar una y otra vez. Tengo la suerte y la fortuna de que los temas de CENSE ya son, trascienden las generaciones. Porque se heredan de generación en generación y es una serie clásica. Así que esto no pasa de moda. Tengo la suerte de tener esta interacción con mi gente. No digo mis fans, yo les digo mi otaku family. Así que para mí ha sido un compromiso que quiero que se mantenga durante muchos años. A todos mis amigos que nos están viendo a través del waffle, este es un saludo muy especial de su amigo Mauren Mendo, con todo el poder del cosmo. ¡Suscríbete!